Estas personas, que son las que llevan adelante esa operación de Estado, porque no solo es lo que pasa en la justicia, es lo que pasa en la justicia y en los otros poderes del Estado. Estas personas que hacen todo esto, es las que dijeron que esto es lo que no se debía hacer. Y sin embargo, te digo, han instrumentado la justicia como un escenario en el que básicamente se ejecuta una obra en la que lo fundamental es la venganza y los objetivos políticos. Frente Radiosa, todos los viernes a las 18 horas por la señal de Pichincha Universal.